Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer el vídeo de opinión sobre el E3 2016 de las conferencias de Sony, Microsoft, Ubisoft y Nintendo Acaba de terminar la de Nintendo, bueno, está todavía en el gameplay de Zelda, pero la verdad que después de un... no sé cuánto lleva ya de gameplay, lleva un ratito ya y... No puedo seguir viéndolo, ahora vamos a explicar por qué no puedo seguir viéndolo, ¿vale? Vale, vamos a empezar por la primera conferencia de todas, que era Microsoft, ¿vale? Yo creo... bueno, no voy a hablar de todos los juegos, voy a hablar un poco en general de la impresión que me ha dado, ¿vale? Si hay algún juego que espero mucho, pues igual lo menciono y tal Y en la de Microsoft, personalmente... bueno, ya sabemos que Microsoft ha hecho como un ecosistema entre Xbox One y Windows 10, ¿vale? Ha hecho un pequeño ecosistema y han implementado una cosa buenísima, que es que si compras en Xbox un juego, también la tienes en Windows 10 A mí me gusta mucho esta idea porque ya sabéis que no tengo Xbox One, pero me gustaría comprar juegos físicos de Xbox One Como puede ser, por ejemplo, el Gears of War 4 o el Forza Horizon 3, ¿era? Eso es Esos dos juegos me llamaron muchísimo, pero muchísimo y son juegos que no he podido jugar Al Forza Horizon 2 tampoco he podido jugar y dicen que es la leche y son juegos que al ser exclusivos, pues no puedo jugar Y la verdad que me da mucha envidia la gente que puedo jugar, ¿no? Pero bueno, son dos de los juegos que tengo muchas ganas de jugar, espero jugarlo pronto Y con ese ecosistema a ver si puedo comprarme un juego para Xbox One y tenerlo en Windows 10 y poder jugarlo en PC Sería un puntazo, bueno, eso es lo que han dicho, no sé, no sé cómo será Porque claro, es que compras tú el juego físico, pero si no tienes Xbox One, o sea, tú tienes el juego físico ¿Qué tienes que meter? ¿El CD? O sea, ¿el DVD? ¿O el Blu-ray en ordenador? Es que se supone que eso igual es mediante descarga digital, pero claro, el noto en la consola igual no puedo... No lo sé, bueno, da igual, la cosa es que, bueno, seguramente se podrá comprar en Xbox One Y podremos jugar en PC al mismo juego gratis, gratis entre comillas, ¿vale? Pues de la conferencia de Microsoft tengo que decir que la conferencia le doy un 9, impresionante Juego tras juego, gameplay tras gameplay, ta, 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 me encantó Y la verdad que no tengo nada que decir a la conferencia, pero nada, absolutamente nada Resaltar que Final Fantasy me pareció una mierda, o sea, una mierda así de grande Y os digo por qué, el bichaco que salió era impresionante, los gráficos impresionantes Pero de repente, ve, te fijas en el gameplay, tío, y qué... no tienes sentido, o sea, no tienes... Bueno, y luego en la conferencia de Play, lo que salió del VR, o sea, lo de la realidad virtual Final Fantasy con pistolas tele... no sé, no sé, o sea, no sé Me quebró la cabeza ahí con el Final Fantasy, tío, yo no sé qué pájaro alesado, si han fumado algo O Snoop Dogg les pasó algo ahí detrás en el E3 y dijeron, vamos a hacer este juego No lo sé, pero se les fue mucho la olla, pero muchísimo Así que, punto negativo, no a Microsoft, eh, cuidado A los que están haciendo Final Fantasy, que me parece... no sé No tengo palabras para escribirlo Después, después de Microsoft vino Ubisoft Bueno, y luego el PC Gaming que vi un ratito, pero vamos, o sea, fue muy aburrido para mí Sin más Ubisoft Ubisoft siempre con las payasadas de siempre, ¿no? O sea, haciendo el tonto ahí, que si no sé qué Bueno, ya sabéis, lo de siempre Es un poco espectáculo, viene bien Viene bien, pero se pasan de vez en cuando Hay que enseñar más juego, más chicha Se pasaron mucho rato hablando de South Park, ahí en entrevista y tal Me gustó el South Park, eh, o sea, las cosas, pero... Las cosas en su justa medida, ¿no? No te pasas media hora ahí hablando con los tíos y tal No, 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 ta, 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 como Microsoft, ta, 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 ta Así es como me gusta, ¿no? No como EA también, ahí con mil historias y menos juegos, todo, ¿no? Y Ubisoft, bueno, sí que presentó algunas cosas Tenían menos cosas que normalmente en los E3 Pero... a mí, a ver... Esto es opinión personal, ya sé que muchos estáis en contra Pero a mí Watch Dogs 1 me gustó La conducción era una puta mierda, una basura O sea, las físicas de los vehículos eran una basura Pero el juego en general me gustó, me gustó Y parece ser que han cogido lo mejor del primer juego Y lo han puesto en el segundo Han dicho que la conducción, han cambiado todas las físicas por completo Eh... bueno, y a mí me ha atraído muchísimo O sea, es un juego que espero muchísimo, muchísimo Eh... y luego el Ghost Recon Bueno, el Ghost Recon sin más O sea, sin más O sea, como tampoco suelo jugar con compañeros Ni nada, juegos cooperativos Tampoco me llaman mucho Pero bueno, o sea, eso... Eso ya es una opinión personal, ¿no? Y de Ubisoft también destacar el último juego Que es Steed O es... sí, Steed era, ¿no? Steep, Steep Steep, eso es, el de juegos de deportes de riesgo Muy buena pinta porque en primera persona Daba mucha impresión de que Estabas ahí metido, ¿no? Mucha... muy vertiginoso Y la verdad que me gustó mucho O sea, a mí me gustó mucho Así que Ubisoft, la conferencia, le doy un 7 Un 6 y medio, 7 Eh... pero sí que los juegos que presentaron Pues me gustaron O sea, a mí me gustaron Pero la conferencia no fue la mejor O sea, por ahora tenemos un... Le di un 3 o un 2 a EA Le di un... un 6 a... O 5 o 6 a Bethesda Le doy un 9 a Microsoft Eh... un 6 a Ubisoft Y viene la de Sony Que fue a las 3 de la mañana A ver si aprenden a poner un poco antes Ya sé que ahí en Estados Unidos No son las 3 de la mañana Pero bueno Eh... pues eso Sony me... dije Buah, Microsoft ha ganado el E3 de calle Porque me encantó como presentaron todo Pero los cabritos de Sony, tío Yo no sé cómo lo hacen Siempre van un paso más allá, ¿no? Y empezaron con esa banda sonada Con esa orquesta ahí Y digo yo, buah, ya se han flipado, tío Igual no tendrán juegos para enseñar Y se flipan aquí con cosas Con efectos de humo y tal Digo, ¿qué tendrán aquí? Joder, y empiezan y con God of War, tío O sea, God of War El nuevo reboot de God of War Impresionante O sea, no tengo palabras Para describir lo que di ahí O sea, es que impresionante Y... y bueno Solo hay que decir que bueno Que mucha gente de Naughty Dog Que trabajó en Uncharted 4 Eh... luego se pasó a trabajar A Santa Mónica Studios O sea, por ejemplo Bueno, les sigo en Twitter Y todas estas cosas Y bueno, pues veo cuando se cambian En qué están trabajando y tal Y bueno Pues muchos se fueron a Santa Mónica ¿No? Entonces está lleno de grandes profesionales ¿No? Santa Mónica y Uncharted Entonces, buah Gráficamente impresionante Eh... no se... No se ha visto más La historia no se ha visto tal Pero... pero bueno Pinta... No... no tengo palabras Después se presentó Daylight O... ¿cómo era? Ay, no me acuerdo del nombre Un juego de zombies así De tercera persona Era Daylight... Day... no sé qué Joder, no... No me acuerdo cómo se llama Pero bueno Tenía buena pinta La verdad En todos sentidos Tenía buena pinta Tenía un montón de enemigos En escenarios Pero... pero yo diría Que cientos O sea, había un montón Eh... no se... no se paraba El framerate era constante Eh... la verdad Que... que bueno O sea... bastante Bastante... guay Y... pero... no sé No me... no me... No me ha dicho así como Guau... qué ganas de comprarlo Yo creo que ya se... Ha habido demasiados zombies Esta generación, ¿no? Llevan demasiados años Explotando un poco El mundo de los zombies Y la supervivencia Y yo creo que por eso Ya no me llama tanto, ¿no? Este tipo de juegos Igual se ha quemado un poco El tipo de juego Porque... El juego en sí Pintaba muy bien O sea... pintaba muy bien Y no descarto que lo compre O sea... pero pintaba muy bien Luego otro exclusivo De... de... de Play Horizon Zero Dawn Joder... increíble O sea... ya habían enseñado Un gameplay de este juego Pero la verdad que me parece Impresionante O sea... Yo estoy flipando Con los exclusivos de Sony A mí... yo me compré la consola O sea... por los exclusivos Ni porque sea mejor consola Ni peor Ni... ni porque sea negra Y no blanca Y no... O sea... es que me la suda O sea... Compré por los exclusivos Y... estoy satisfecho Con los exclusivos Que... que está sacando, ¿no? Está en el Bloodborne El Infamous El... el Uncharted El The Last of Us El... bueno... Hay un montón de exclusivos Que... el Ratchet & Clank Que... joder... Es que hay muchísimos Y... estoy contentísimo De haber... haber comprado Y viendo los títulos que vienen La verdad que... Todavía más contento, ¿no? De que... Que títulos esperan Luego, bueno... Kojima se presentó allá Con... bueno... Con su juego y tal Que bueno... Fue una cinemática Con... Norman Reedus También Pero bueno... O sea... no se enseñó nada Así que todavía no puedo ni criticarlo Ni puedo decir nada Ni... ni voy a lavar nada Ya sabéis que me encanta Kojima Me encanta Metal Gear Pero yo sin ver el juego No puedo criticarlo Así que... No voy a decir nada por ahora Crash Bandicoot Remasterización Y Skylanders Decepción Porque... Remasterización Es como jugarlo En... en un emulador A no ser que hayan cambiado Muchas cosas Pero bueno... Si han cambiado Muchas, muchas cosas Ya casi es un remake No es una remasterización Entonces yo... Yo me hago a la idea De que se van a ver Como si jugases un emulador ¿No? A 60 FPS En 1080 Con texturas Con mayor resolución Etcétera Pero bueno... Vamos... O sea que se va a ver Como un emulador Así que... Un poco de excepción Tenía ganas de un nuevo... Nuevo crash ¿No? Luego un juego Que llevaba esperando La de Dios de tiempo Espero que sea bueno Y es el Spider-Man Tío Me encantan los juegos de superhéroes El último Batman Para mí ha sido Uno de los mejores juegos de la historia Diréis... ¡Wow! Sí Pero o sea... El último Batman Arkham Knight Me pareció Increíble O sea... Lo tiene todo Me he pasado todo al platino A 100% Y me ha parecido Increíble Ya sé que la gente Pero bueno... Yo... A mí es lo que me ha parecido Y... El mejor juego de superhéroes Sin duda El Arkham Knight A mí... Es lo que me ha parecido Y espero que este Spider-Man Está hecho por Insomniac Que son los de Ratchet & Clank Pues... Espero que hagan... Además exclusivo Para Play 4 Con lo que se centrarán más En la consola Sacarán mejor potencial Por lo que se ha visto La ciudad Los coches Los vehículos La gente Los movimientos Animaciones Por lo que se ha visto Se ve mucho mejor Que The Amazing Spider-Man 2 Que... Joder... Los coches hacían Eran como palomitas Aparecían así Por el camino Y luego Las misiones secundarias Eran ridículas Había dos misiones secundarias Diferentes Dos o tres No me acuerdo Y todo el rato Tenías que hacer las mismas Una vez que terminas La historia principal Y me encantó El segundo a mí O sea... Era un juego de 5 o 6 No era de más Pero a mí Los juegos de superhéroes Me encantan Y espero que siendo Insomniac Saquen un buen juego Porque por ejemplo Sunset Overdrive Es otro de los juegos Que envidio mucho A los de Xbox One Porque me parece impresionante Y Ratchet & Clank Joder... Son dos juegos que... Muy buenos O sea... Son muy buenos Y yo creo que Un nuevo Spider-Man De la mano de Insomniac Puede ser impresionante O sea... Bueno... Eso ya es una opinión Todavía no he visto apenas nada Pero por lo que se ha visto Y por lo que he visto No sé Me pinta bien Pero bueno Eso ya es... Y no sé si me dejo algo más Seguro que me dejo algo más Estoy un poco de memoria A mí La conferencia de Sony Lo que más me hartó Es la parte de VR O sea... De Virtual Reality O sea... La realidad virtual Me hartó muchísimo O sea... Había un nuevo Batman Un no sé qué Pero... No sé... Sobraba todo... Ya sé que tienen que meterlo Porque es un cacharro nuevo Tal... Pero me sobró totalmente O sea... No sé... No me... No me llamó para nada O sea... No me... No me llamó para nada Ah... El Resident Evil 7 Chaval Resident Evil 7 Que... Buah... Me... Cuando estaba viéndolo Me estaba entrando una angustia Y eso que no estaba jugando yo Y menos en realidad virtual Ese juego no lo juego en realidad virtual Ni pa'l culo O sea... Me da un... Un patatús O sea... Y... Y cuando salió el 7 Y después El Resident Evil Buah... Casi me da... Me da algo ¿No? Yo... Ya sabéis que soy gran fan de Resident Evil Me gustan todos en general Los que más Los primeros por supuesto Pero no hago ascos a nada Y esta nueva idea En primera persona Tampoco le hago ascos Y la verdad que parece terror puro Comprado O sea... Eh... Muy mal lo tienen que hacer Para que mi venta ya no esté asegurada Y no sé si hay algo más Si me pierdo algo más Pero a mí me parece una conferencia también De... De un 9 O sea... La conferencia en sí Quitando la parte De... De la realidad virtual Call of Duty Se les ha ido la olla O sea... Snoop Dogg Yo creo que dejó La peor parte Para los de Infinity War O sea... Porque dijeron Mira, mira La peor mierda Les voy a dar a estos Tío Y entonces empezaron a fumar Y se... Ya está Y se les fue la olla Pero bueno Eh... Yo no sé que están haciendo Con Call of Duty Eh... A mí no me disgusta No me disgusta la idea De jugar un poco en espacio Y tal Porque a mí me gustan Las cosas de espacio Pero... Pero también hay que ser realista Y no tiene nada que ver Con Call of Duty O sea... Nada que ver El Battlefield 1 Que no... Joder Que no he mencionado antes Es que hay un montón de juegos Que no estoy de memoria Me pareció espectacular El trailer de la campaña Que sacaron Espectacular O sea... Espectacular Eso sí En un PC de la NASA Estará corriendo Pero espectacular La verdad Y luego el multijugador Que hubo una hora De gameplay de multijugador También me pareció increíble Así que... Bueno... No voy a decir nada A Battlefield Porque yo creo que Saganawai A la gente Yo creo Y Titanfall 2 Pensaba que era el 1 O sea... Si no fuera por el gancho Pensaba que era el 1 Tío O sea... No he visto apenas Cambio en Titanfall De verdad O sea... La campaña pinta bien De acción y tal Que los robots hablen también Que tengan IA Pero vamos O sea... Que... Estaba viendo Y pensaba que estaba viendo El 1 Tío O sea... Incluso estaba hablando Con Cubillo Y le decía Coño... ¿Y esto es el 1 O es el 2? Al principio le decía ¿No? Y luego ya Cuando empezaba a hablar Los robots y tal Pues ya Se vio que es el 2 Pero vamos O sea... Que tampoco hay mucha diferencia Y no sé Que sale en Play 4 Pero vamos O sea... Que no hay mucha más diferencia Y después Nintendo Que ha sido hoy Si me olvido algún juego Lo siento Pero bueno La verdad que Nintendo y Microsoft Se portaron increíble Ubisoft Bueno... Podía haber mejorado bastante Y... La conferencia Hablo de conferencias ¿Eh? Se presentaba un juego Se presentaba un gameplay Y hoy Nintendo Y acaba de terminar Ahora mismo Acaba de terminar la de Zelda ¿Vale? He estado mirando ahí De reojo un poquito Mientras grababa Eh... Me ha parecido insultante Así O sea... Un resumen ¿No? Estamos en el E3 Que es la mayor feria de videojuegos Vas a presentar videojuegos ¿Vale? No... Lo que no puedes hacer Es venir con un trailer Que por cierto Muy buen trailer Del nuevo Zelda Que se llama Breath... Breath... Breath of Wild O The Wild O algo así No sé No me acuerdo el nombre Exacto Pero... Eh... Un trailer acojonante Un mundo super vistoso Super bonito Se nota que El mundo abierto Es increíble Y tal Tres minutos de trailer Y pasan a Pokémon O sea... Y de repente Pokémon se pasan 45 minutacos De Pokémon Hablando entre Entre cinco personas Que no me interesa nada Repitiendo conceptos Que ya se sabían Los tres Pokémon iniciales Cuando salen esto Los Pokémon legendarios Cosas que se sabían Venga Ta 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 Súper aburrido Y después de eso Se termina la conferencia Y luego pasa A la parte de Zelda Que Zelda ya sabéis Que es una de mis sagas Favoritas Es la... Se puede decir Que es mi saga ¿Vale? Eh... Yo cuando Cuando era crío Eh... Ese era mi juego favorito Y sigue siendo Uno de mis juegos favoritos Eh... Me encanta La esencia De Zelda Y sabes que ha pasado Que de... Porque he parado de... O sea... Porque he empezado a grabar Y he parado del directo Porque me han fastidiado Absolutamente todo O sea... Me han fastidiado El trailer de Zelda Se veía muy bien Había cosas que tampoco Estaban muy de acuerdo Como por ejemplo Eh... Que... Que Link Llevara... Eh... Esto Eh... Una lanza En vez de una espada Eh... He visto algo raro ahí Eh... Luego también he visto Un poco raro El que lleva armadura Digo Uff... Uff... Aquí hay algo raro No Pero bueno Pintaba bien Pintaba bien Hasta que ha venido el gameplay Y se ha confirmado Todo el puto desastre Eh... Lo que es estéticamente Yo prefiero La línea estética De... Ocarina of Time Hay horas más Que... Twilight Princess Pero... Pero bueno Tampoco me parece mal Eh... Wind Wicked por ejemplo Me encantó O sea... En su día me encantó Yo fui de los pocos Que me encantó en su día Y todos echaban pestes de él Y luego ahora de repente Es un jugazo De a leche ¿No? Entonces... Eh... Hay que... Yo creo que... Hay que dejarse un poco De prejuicios ¿No? Y... Y... Y dar un paso adelante Y ser un poco objetivos ¿No? A la hora de... De valorar un juego Porque es que pasan luego Cosas como Wind Wicked Que vendió muy poco Por las críticas que tuvo Guau que mierda No se que Bla 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 Y luego de repente Ahora es un juego Que te cagas O sea... A día de hoy ¿No? Y como se entiende Que ahora sea un juego de la leche Y antes fuera un juego de mierda ¿No? Entonces bueno La cosa es eso Ya es otro tema La cosa es que... Que... Que eso Que han enseñado un gameplay Y bueno Ahora de repente Link puede saltar Link puede escalar Que se escalaba también Si no recuerdo mal En... En el anterior juego En Skyward Sword ¿Vale? Se escalaba Tenemos un medidor de resistencia Que también había en Skyward Sword Eh... Tampoco me molaba mucho eso a mi Eh... No... No os creáis que me molaba mucho Pero... Ahora es como si... ¿Sabéis que juego me ha venido a la mente Cuando estaba viendo el gameplay? El Dark Souls Tío O sea... No se por qué Pero me venía el Dark Souls Se... Se pueden cambiar de armas O sea... Tú vas cogiendo armas Que puedes... Bueno... Puedes coger Eh... Armas de... Ya sé que no es exactamente Es que me ha venido a la mente ¿Vale? Pero tú vas cogiendo armas Por el suelo por ejemplo Matas a un enemigo Y coges su arma ¿No? Y ese arma tiene una durabilidad ¿Vale? Y... Y cuando se te rompe el arma Tienes que coger otro arma Y... Y... Y no sé Es todo como raro O sea... Por ejemplo Para recuperar vida Ya no están los corazoncitos De... De Zelda Sino que ahora Tú coges fruta O sea... Por ejemplo Una manzana de un árbol Y... Eh... Te lo comes Y recuperas vida No tiene... No tiene... Es que ha perdido totalmente La esencia de Zelda O sea... Las cosas que caracterizaban Zelda Eh... Las ha perdido totalmente Eh... Por ejemplo Ahora se marcan los objetivos En el mapa Pero desde cuando En un maldito Zelda Se marca Un puto objetivo En el mapa Es que no lo entiendo Que... Es que... Que mal ha hecho Snoop Dog Tío... En este D3 Pero que... Que les ha pasado a todos O sea... Es que yo no entiendo De verdad O sea... Por qué marcar un objetivo Cuando en tu vida Has marcado un objetivo En el juego O sea... Es que no lo entiendo Pero bueno Es que... He visto muchas cosas Que no me han gustado Pero muchísimas Eh... Otras que sí La estética El mundo abierto Eh... Luego también dijeron Que los templos Se podrán hacer En cualquier orden O sea... Que no... No tiene que ir En un orden concreto Pero... Pero bueno O sea... Pero es que luego las cosas Justo la esencia de Zelda La ha perdido totalmente O sea... Ha perdido totalmente la esencia Luego unas cámaras lentas Así en el aire Unas... Unas cosas Tío O sea... Yo no sé No sé O sea... Es Quantum Dream O sea... Quantum Break Que diga O sea... Yo qué sé O sea... Es que no sé Qué coño se les ha pasado Por la cabeza Han dicho al principio De la conferencia Hemos intentado hacer Algo diferente O sea... Ya se sale de lo que era Zelda Y tanto que se sale Es que ya no es Zelda Tío O sea... Es que... Bueno... Yo... Estoy bastante cabreado ahora Porque me jode... Me jode mucho Mira... Siguen con el gameplay de Zelda Es que se ve muy bien O sea... Se ve muy bien Se ve... Se ve bonito Se ve... Joder... Es que... No sé... El templo del tiempo El templo del tiempo Está ahí Joder... Es que... Me da mucha pena Porque es que un juego Estéticamente puede cambiar Por ejemplo lo que pasó en Wind Waker ¿No? Cambió mucho la estética Y a mí no me molestó Que cambiase la estética En cambio... Yo me acostumbro ¿Vale? Me hago la idea De que esa es la estética Y disfruto del juego Pero en esencia El juego es el mismo Pero es que ahora no O sea... Ahora han cambiado la estética Bueno, han cambiado la estética Han evolucionado la estética Ahora ya no se puede hablar De cambio, cambio Y... Pero es que han... Han destrozado la esencia de Zelda O sea... No... No quiero hablar más En este vídeo de esto Porque... Voy a soltar alguna burrada Y no... No quiero... Ya sabéis que Zelda Es mi... Mi saga de la infancia Es mi juego Es mi... Mi pilar en los videojuegos Y... Y me... Me han fastidiado muchísimo Seguramente muchos de vosotros Seréis... Seréis fans Por ejemplo De Final Fantasy 7 Yo por ejemplo Esa saga me gustó Lo jugué Pero tampoco he sido tan fan No ha sido una parte importante De mi infancia ¿No? Eh... Joder... Pues... Eh... A la gente que os guste Seguramente lo que están haciendo Con Final Fantasy ahora O sea... Con el nuevo Y con el remake del 7 O sea... Os dolerá igual Que lo que están haciendo Con Zelda ahora mismo conmigo O sea... Es que es... Es lo mismo ¿No? O sea... Os cambian la forma Eh... El tipo de combates Os cambian... Eh... Bueno... La estética va a bien Yo creo O sea... La estética se ve muy bien O sea... En eso no hay queja ¿No? A mi en este Me hubiera gustado otra estética Pero bueno Una cosa es que te hubiera gustado O sea... Una opinión Y otra cosa es que te destrocen La saga desde dentro ¿No? Como están haciendo ahora ¿No? Entonces bueno Esa es mi opinión Voy a dejarlo aquí Unas buenas conferencias Quitando sobre todo La EA y Nintendo Me han parecido muy malas Pero muy muy malas Yo no sé En qué están pensando La verdad Y... Bueno Infinity War Con Call of Duty Yo no sé en qué coño Están pensando Si venden algo de ese juego Si venden algo de ese juego Va a ser por el Por la remasterización Del Del Modern Warfare 1 O sea... Si o si O sea... No me van a engañar Han hecho perfectamente O sea... La gente va a tragar Seguro por comprarse La remasterización Del juego completo O sea... Yo os recomiendo Que no os gastéis Ese dinero Porque a los meses Va a estar por separado O sea... Os aseguro que va a estar Por separado O sea... Eso... Vamos... Eh... Quieren colar ahí El Infinity Warfare Como... Como... Como pueden Y... Y vamos... O sea... Bueno... Pues muchas sorpresas Tanto de parte de Microsoft Por su... Ah... Por cierto... Eh... Han presentado Scorpio Han presentado la nueva Xbox Slim La S La Slim es más potente Que la original Y la Scorpio Es mucho más potente Que la original O sea... Que la original Es la peor de todas Eh... La Slim Se dice Que se asemeja A Play 4 O un poquito más potente Es... Es una mejora Muy pequeña, eh... Pero la Scorpio Ya es la... La grande Y... Y Play también Ha confirmado su Playstation Neo Así que bueno Eh... Para 2018 Así yo creo Tendremos las nuevas consolas Eh... Que parece ser Que solo se van a centrar En... En VR O sea... En realidad virtual Pero bueno Ya veremos Eh... Bueno Os dejo que Se me está haciendo largo esto Así que nada Espero que Os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Se agradece muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós